Oh, 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 dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú, dime qué sientes, quiero saber si tú me puedes querer. Esa emoción, la que tú sientes, y la emoción, la que yo siento, dime por Dios, dime si no es el amor. Cuando tú me mires, qué dulzura, cuando tú sonríes, qué ternura, pero no me hablas, mi amor. Yo me pregunto si me quieres, dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú, dime qué sientes, quiero saber. Si tú me puedes querer La 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 Dime si no es el amor La 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 Si tú me puedes querer Cuando tú me miras, qué dulzura Cuando tú sonríes, qué ternura Pero no me hablas de amor Yo me pregunto si me quieres Dímelo tú No me atormentes, dímelo tú Dime qué sientes, quiero saber Si tú me puedes querer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina